El autor Santos Ávila ha viajado por los registros acásicos, por la memoria del universo, con la intención de rescatar y sacar a la luz doce técnicas para mejorar la calidad de vida y la autoestima. Con el uso de las herramientas sencillas de este libro todo el mundo puede conectar con los verdaderos deseos de su alma y de su corazón. ¡Gracias por ver el video!